Presenta Internet Fácil de Movistar. Movistar, compartida la vida es más. eCity, para sus préstamos personales. Muy buenas noches, bienvenidos a Claves Políticas, aquí en Nuevo Siglo TV con otro capítulo de este programa que procura dar información clave para comprender la realidad política nacional. Buenas noches Martín Vigiano. ¿Cómo andas Nelson? Bueno, en una semana muy especial, porque la política y la economía se mezclan, lo vamos a estar viendo en Claves Políticas, y mañana Nicolás Lucic lo va a estar abordando también en Claves Económicas. Claro, para más adelante en el programa prometemos la respuesta del sistema político, que la fuimos a buscar en el Parlamento en esta semana, sobre cómo está parado Uruguay ante posibles efectos de la coyuntura mundial en nuestra economía. Ha hablado el presidente José Mujica, el vicepresidente Danilo Stori, fuimos a buscar distintas voces respecto a este tema. Un país que venía con una bonanza muy fuerte y que ahora hay que ver cómo enfrenta un impacto, un posible impacto de una crisis que es muy interesante. Claro, de lo inmediato el gobierno dice que una señal está en la rendición de cuentas, que mañana justamente empieza a ser votada por la primera Cámara, la Cámara de Representantes. Mañana entra al plenario y lo empiezan a discutir durante toda esta semana los diputados. Y allí el gobierno dice que está la primera señal de prudencia, de, bueno, justamente de no aumentar demasiado el gasto público. Martín, lo vamos a estar analizando en el último bloque contigo, con Nicolás Luzich, viendo el reporte que se hizo en el Parlamento, buscándole los distintos ángulos que puede tener este escenario. Y ahora también lo vamos a estar conversando con los dos invitados de esta jornada. Yo voy a la otra mesa y volvemos al final para ese análisis contigo y con Nicolás. Y los invitados están vinculados a un aniversario muy especial que se está celebrando por parte del Partido Nacional, los 175 años de esta colectividad política, y para eso recibimos a dos referentes de la bancada del Partido Nacional. Referentes por méritos propios, porque así lo ven sus propios legisladores que saben que son dos personas que analizan y trabajan mucho. Gustavo Penadez, senador de la Realismo Unidad Nacional, bienvenido. Un placer estar de vuelta aquí. Bueno, muchas gracias. Eberda Rosa, Alianza Nacional, Partido Nacional. Senador, un gusto como siempre. Un gusto igualmente, un placer estar acá. Bueno, y decíamos que no se trata solo de un festejo de cumpleaños, sino se trata de la búsqueda de un relanzamiento del Partido Nacional mirando hacia el futuro. Comenzamos con Darroza. El significado de este aniversario. ¿Cómo lo encuentra el partido? Yo creo que es, como lo dijimos el otro día en el acto que se realizó, en el acto, digamos, de recordación histórica que se hizo en el Cerrito el otro día, dijimos que era, por un lado, un alto en el camino para recordar y, digamos, revalorizar esa historia, los aportes de tantas figuras trascendentes en la historia del país, en los valores, en cuanto a los valores que han aportado en la vida política del país, en la democracia, en la construcción de la democracia en Uruguay. Y, por el otro lado, era también un compromiso o un momento de reflexión respecto a la importancia de pensar en cómo debe ser el relacionamiento del partido con la sociedad y en el compromiso que tenemos de saber interpretar la problemática de la sociedad y, a su vez, al mismo tiempo lograr que la sociedad entienda o comprenda el mensaje que el partido, desde su postura, desde su actitud, transmite a la sociedad. Y esa es un poco la clave del presente y la clave del futuro, de un partido que actúe institucionalmente, que actúe orgánicamente y que, naturalmente, además, sin perjuicio de los matices que, obviamente, existen entre sectores diferentes que componen al partido, sepamos actuar como una, si nos toca llegar al gobierno, como una orquesta afinada, es decir, como un partido que tenga una visión, un norte, un rumbo claro, hacia dónde quiere ir, cuál considera que debe ser el camino o los caminos que siga el país, y, al mismo tiempo, tengamos claramente una visión, una base ideológica y de valores políticos que constituya, bueno, el pensamiento del Partido Nacional. Y eso no ha sido fácil, tampoco, para los blancos, para los nacionalistas, a lo largo de la historia. Y cuando hablamos de sectores, en realidad, hoy lo que tenemos representados es dos fieles representantes de las dos grandes corrientes, más allá de los sectores que puede haber, hay dos grandes corrientes del Partido Nacional, una alianza nacional, otra histórica del herrerismo. ¿El significado que le ve a este aniversario? Bueno, el significado de carácter histórico, ya lo explicaba Eber, 175 años, una colectividad política casi fundadora del país, fíjese usted que este año que se están cumpliendo los 200 años del inicio del proceso de emancipación oriental, 25 años después de ese inicio se creaba o nacía el Partido Nacional o el Partido Blanco. O sea, venimos acollarados, unidos con el Uruguay y con la historia de nuestro país desde sus orígenes. Y es así, entonces, como el compromiso, el conocimiento, una visión distinta de un partido político muy particular. También un partido político que ha ganado muy pocas veces las elecciones al correr largo de su historia. Y entonces, muchas veces lo que quizás sería bueno de analizar es como un partido político, cuya razón de ser de todo partido político es obtener el poder, está cumpliendo 175 años de historia. Pero en realidad, lo que tenemos que decir es que en esos 175 años de historia, muy pocas veces ha sido gobierno. Hablando entonces de un partido político que representa mucho más que ideas de carácter político. Es una visión de país, una visión de la región, una visión de la sociedad. Y yo la definiría desde dos grandes líneas de acción fundamental. La primera, el hombre. O sea, el hombre genéricamente. La preocupación por centrar nuestra principal preocupación en el ser humano. Y la segunda, la libertad. O sea, son los dos ejes centrales de acción, de preocupación, de cuidado de nuestro partido, ha sido el hombre y la libertad. Y para cuidar al hombre y cuidar la libertad, hay que vigilar el Estado de Derecho y la vigencia permanente del Estado de Derecho. Por eso, el Partido Nacional nace con un compromiso, ya que nace como consecuencia de estar autodenominándose como defensores de las leyes. O sea, la defensa de la ley no es la defensa de un papel. La defensa de la ley es la defensa del ser humano y de la libertad. Y en ese sentido, creo que en estos 175 años hemos dado más que una prueba de esa vigencia y de esa defensa. La celebración en el cerrito, obviamente, tiene un significado por lo que fue lo que ocupó para el Partido Nacional en todo aquel periodo con Oribe. Y también fue marcando un poco la cancha de un partido colorado, más de las zonas urbanas, y un partido nacional que hacía raíces en el interior del país. Y al Partido Nacional le ha costado, por ejemplo, Montevideo. Uno decía, ganó pocas veces la selección de nacionales y menos la de Montevideo. Sí, esa es una breve interpretación. Simplificando mucho. No, 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 claro, pero hay una cosa que es muy importante para que cuando se diga esa cosa de que el Partido Colorado es el representante del urbano y nosotros el representante de lo rural, tenemos que tener bien claro que en el Uruguay hasta la década del 50, las tres cuartas partes de la población vivían en ese medio rural. Claro, claro. O sea, nosotros éramos representantes de la mayoría, porque veníamos representando lo que era justamente, primero a los orientales más criollos y después a las grandes corrientes de migración, muchas de las cuales veían en el Partido Nacional, por sus más diversas interpretaciones y lugares geográficos de los que venían, al Partido de la Libertad. Y en ese sentido es que por eso lo urbano quizás nos ha sido más dificultoso de conquistar y especialmente Montevideo. Y pensando en esta nueva realidad, donde la mayoría vive en las zonas urbanas, el desafío para el Partido Nacional de ayornarse a conquistar el electorado ese de... Naturalmente, es decir, nosotros tenemos que... ¿Cómo se hace? Por eso yo le decía recién, es muy importante entender la sociedad y lograr que la sociedad nos entienda a nosotros. Ahora, hay una experiencia interesante de cualquier manera, que lo puedo señalar yo, que vengo del interior y que he sido intendente de un departamento. Y es que, exactamente, y es el proceso de urbanización que se ha dado en toda la sociedad uruguaya. Porque a veces existe el concepto, es una especie de preconcepto histórico, de que lo urbano es Montevideo y que el resto del interior es lo rural. Y en realidad hoy el proceso de concentración urbano se ha dado en todo el país, a tal punto que, bueno, en mi departamento, por ejemplo, es notorio que la población en la ciudad de Tacuarembó, con respecto al departamento, significa casi más del 60% de la población está en la capital departamental, concentrada en la ciudad. Y buena parte de un 15%, un 20% restante, está concentrada en otras poblaciones, pero que son también urbanas. Y ni hablemos de otros departamentos, donde la concentración urbana a veces en algunos casos está más concentrada, en otros como en Colonia está más dividida, digamos, o fraccionada entre distintas ciudades, pero son poblaciones urbanas, son concepciones de vida urbana. Y hoy, con el avance que además han tenido de proyección los medios de comunicación, no es muy diferente, yo siempre lo digo, la manera de pensar, de razonar y de valorizar ciertas cosas, no es muy diferente entre el habitante de un barrio en Tacuarembó, o un barrio en Maldonado, o un barrio en Montevideo. Es básicamente una concepción urbana. Claro, lo que pasa es que uno cuando ve, mismo, las campañas centrales, los símbolos que aparecen, el poncho, las canciones... Claro, porque eso forma parte un poco de la mística y del folclore, ¿verdad? El tema es cómo se llega a los jóvenes para los cuales aquellos símbolos ya no representan mucha cosa. Vamos a ir a una breve pausa. Vamos a hablar de cómo están viendo el gobierno del Frente Amplio, porque el Frente Amplio siente que llegó para quedarse en el buen sentido, quedarse por la vía electoral, realmente, como quiere cualquier partido. Y a su vez hay una competencia dentro de la oposición para ver cuál es el partido que se presenta como alternativa. Vamos a ir a una breve pausa y vamos a hablar de ese terreno político partido. Estamos en Nuevo Siglo TV, con Claves Políticas, una pausa y ya volvemos.